La jornada comenzaba con nubosidad baja, algo de niebla e incluso algunas lloviznas en las palmas de Gran Canaria, nada que ver con el sol que hemos disfrutado de esta tarde. Eso sí, a esta hora de la noche la nubosidad de tipo bajo ha regresado al entorno de la capital con una temperatura máxima corredondado los 24 grados, nada que ver con la máxima de todo el archipiélago que se ha registrado en Tejeda con más de 38 grados. Si nos vamos hasta Santa Cruz de La Palma, tarde de ambiente variable con nubosidad de tipo bajo retenida en parte de la comarca este. Nos ha dejado disfrutar de una tarde general soleada y agradable en zonas de costa y con una temperatura en la capital superando los 25 grados y con viento alicio sobre todo más intenso en el extremo sur. ¿Qué tal? Buenas noches. De cara a mañana van a seguir bajando las temperaturas. Nos darán un pequeño respiro las altas temperaturas pero ya será de cara a la jornada del jueves y sobre todo el viernes cuando vuelvan a subir los termómetros. Enseguida lo vemos. Vamos a comenzar viendo esos altos termómetros que se han registrado en la jornada de hoy porque la máxima del archipiélago como decimos se ha registrado sobre todo en la isla de Gran Canaria. Mañana vamos a seguir con esta situación. Vientos de componente norte aunque van a descender algo las temperaturas y ese repunte de temperaturas ya se producirá sobre todo de cara a la jornada del jueves. Vamos a seguir viendo la animación de satélite. En el ambiente poca nubosidad a simple vista así que tenemos algunas nubes de tipo bajo en la cara norte y nordeste de las islas más montañosas. Al final de la tarde se han aproximado por el este algunas pinceladas de nubes altas poco importantes y hoy en principio la calima en altura ha tendido a ir a menos. Como decimos de cara a los próximos días va a seguir el intenso calor. Tenemos unas en general bajas presiones relativas en el Atlántico. Eso va a aproximar aire algo más fresco desde el norte. Se va a retirar la masa de aire cálido hacia el sur. Eso sí, por el contrario se potenciará el calor en la península ibérica y no es descartable que sobre todo ya de cara al jueves viernes el calor también incida en el archipiélago. ¿De qué temperaturas estamos hablando? Pues de máximas que de forma local pueden superar todavía mañana los 32-34 grados. Las más altas al igual que hoy por el sur en las medianías de la isla de Gran Canaria. En el resto pues valores sobre todo medianías del sur este y oeste de las islas que rondarán los 30-32 grados así como en zonas de interior y mitad sur de Lanzarote y de Fuerteventura. Además una situación que viene acompañada de vientos del nordeste. Régimen de alicio sobre todo afectando a nivel de costa especialmente en los canales entre las islas vertientes sureste y noroeste de las islas más montañosas así como zonas de interior y mitad sur de las islas más orientales. El más intenso en la península de Jandía sobre todo en el entorno de Morrojable y también viento intenso que se dejará notar mañana en el sur de la península de Anaga. Nos quedamos isla por isla con detalle con la previsión para mañana. Tendremos otra jornada muy similar a la de hoy. La única novedad es el ligero descenso de temperaturas. En la isla del hierro veremos algunas nubes bajas sobre todo a primeras y últimas horas. Poco importante es por el norte. En el resto numerosas horas de sol. Temperaturas en descenso. La máxima en la capital rondará los 21 grados de máxima. Como decimos nubosidad de tipo bajo especialmente en el nordeste de la isla de La Palma. Primera hora de la mañana. Quizá también algún intervalo bajo de buen tiempo a primeras y últimas horas en la costa oeste. En el resto cielos poco nubosos o despejados. Temperatura máxima que rondará en la capital los 25 grados aunque se podrían alcanzar y superar los 28-30 grados en la zona del paso. Nubosidad más o menos compacta en los municipios del norte de la isla de La Gomera. Sobre todo en zonas costeras. En el resto numerosas horas de sol. Temperaturas agradables en ligero descenso. Sobre todo en zonas de cumbre. Todo ello bajo el régimen de los alicios. Sobre todo a nivel de costa. Viento del nordeste intenso. Sobre todo como decimos en el extremo noroeste. Parte de los municipios del sureste y en el sur del macizo de Anaga en la isla de Tenerife. Algún de nubosidad de tipo bajo por el norte. No es descartable. Algo de niebla también en el entorno de los rodeos. Especialmente a primeras y últimas horas. En el resto numerosas horas de sol. Calima que en principio tendrá a desaparecer en niveles altos y bajo régimen de los alicios. Viento del nordeste intenso en la costa de la aldea. En el entorno del aeropuerto de Gran Canaria y los municipios del sureste. Panza de burro por el norte. Especialmente a primeras y últimas horas. Quedará restos de calima en altura. En general poco importante y con temperaturas calurosas. Aunque descenderán. No es descartable alguna máxima superando los 32-34 grados en las medianías del sur. Las únicas nubes en la isla majorera de tipo bajo en parte de la costa oeste y por el norte de la península de Jandía. Por cierto, viento intenso del nordeste la próxima madrugada en el sur de la península de Jandía. Nubosidad como decimos por el oeste. En el resto numerosas horas de sol. Situación muy similar en la isla de Lanzarote. Salvo algún intervalo de nube baja por el norte y en el archipiélago chinijo a primeras y últimas horas. Numerosas horas de sol con temperaturas en general veraniegas. La máxima en la capital rondará los 28 grados. Si miramos al mar, situación tranquila para disfrutar de la playa. Sobre todo en las costas del suroeste de las islas más montañosas y en las del sur y sureste de Lanzarote y Fuerteventura. En ellas predominará la marejadilla. En el resto, entre mar de fondo y mar de viento, las olas rondarán en metro, metro y medio de altura. La situación más complicada en costas expuestas al alicio, donde habrá áreas de fuerte marejada. Y terminamos, como siempre, con imágenes. Comenzamos con esta captura desde el nordeste de la isla de Gran Canaria con presencia de nubosidad de tipo bajo. Algo de niebla esta mañana y terminamos con otras tres imágenes desde la isla de Tenerife. Amanecer desde Fangia viendo al fondo de la isla de Gran Canaria con nubosidad de tipo bajo. Tarde soleada y con restos de calima desde el noroeste de la isla viendo al fondo el Teide. Y terminamos con esta puesta de sol. El sol poniéndose por el norte de la isla de La Palma. Así nos despedimos. Que pasen una feliz noche. Simplemente agua, pero no una cualquiera. La única que nace con alma. Aguas de terror.